Adiós mi saucepampa querido, hoy me voy lejos de ti, voy a buscar nuevos horizontes, pero algún día regresaré, porque dejo a mi madre querida, que tanto sufre por mi. Y estas son las vivencias, hechas canción, con los pitas sueños de Santa Cruz, con cariño para todos los ausecampinos, que dejaron su tierra por cosas del destino, y ahora están lejos de su pueblo. Te dejo mi saucepampa, ya me voy lejos de ti, te dejo mi saucepampa, ya me voy lejos de ti, también dejo a mi madre, que tanto sufre por mi, si la suerte me acompaña, algún día volveré. Perrito de pan de azúcar, perrito de mayoral, perrito de pan de azúcar, perrito de mayoral. ¿Por qué te anula tan triste, al verme cuando me voy, parece que adivinaras, que ya nunca volveré? Para que lo baile, el ingeniero, Walter Padilla Flores, así el fin, los corran y los puce Montero, doce pampinos de corazón. Quebrada de Pantamayo, donde pase mi niñez, quiero beber yo tus aguas, aunque sea la última vez, porque mañana me ausento, no sé si regresaré. Me preguntan de dónde vengo, o de qué pueblo yo soy, me preguntan de dónde vengo, o de qué pueblo yo soy. Orgulloso de Joceto, del saucepampa señor, la tierra de los coheteros, orgullo de Santa Cruz. A mi hermoso saucepampa, te invito a conocer, a tus fiestas patronales, y al señor del gran poder. La ruina lo coñuna, y las faldas de Quiré, por su belleza y encanto, de nuevo querrás volver. A mi hermoso saucepampa, te invito a conocer, a tus fiestas patronales, y al señor del gran poder. La ruina lo coñuna, y las faldas de Quiré, por su belleza y encanto, de nuevo querrás volver. Y con cariño, y con cariño, para mis queridos padres, Jesús Suste Pérez, y Tomás Amarca Nicodemos. ¡Esto, esto, 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 con tus conseñitos que están de moda, para ti con cariño! ¡Y para producciones musicales, éxitos del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!